Son el teléfono. ¡Consultó al doctor Jiménez! ¿Doctor Jiménez? ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, habla la señora Rodríguez. ¿Qué pasó, señora Rodríguez? Nada, doctor. Fíjese que tengo un problema. La voz me está engrosando y me está saliendo bello. Eh, señora, no se preocupe, mire, le voy a mandar unas pastillitas, tómeselas y hábleme en una semana. Está bien, doctor, gracias. ¡Chao! A la siguiente semana, Bocona. ¡Consultó al doctor Jiménez! Eh, doctor Jiménez. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo, habla la señora Rodríguez. ¿Qué pasó, señora Rodríguez? Nada, doctor. Fíjese que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Eh, señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hábleme en unas semanas. Está bien, doctor. Gracias. ¡Chao! A la siguiente semana, Costeño. ¡Consultó al doctor Jiménez! Eh, doctor Jiménez. ¿Sí? ¿Quién habla? Eh, yo, la señora Rodríguez. Ah, ¿qué pasó, señora Rodríguez? Eh, nada, doctor. Fíjese que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Eh, señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hábleme en una semana. Está bien, doctor. Gracias. Bye. A la siguiente semana, Bocona. ¡Consultó al doctor Jiménez! ¡Doctor Jiménez! ¿Sí? ¿Quién habla? Yo. Habla la señora Rodríguez. Ah, ¿qué pasó, señora Rodríguez? Nada, doctor. La voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señor, no, sino que sigase tomando las pastillitas y hábleme en una semana. Está bien, doctor. Gracias, bye. A la siguiente semana, consultó el doctor Jiménez. ¡Doctor Jiménez! ¿Y quién habla? Yo, pendejón. Háblala. Yo, pendejón. Háblala, señor. Permítame, permítame un segundo. Ya, perdón, me entró una llamada. ¿Qué me decían? ¡Háblala! ¡Háblala! Mira, cabrón. Si quiere háblame en otro programa, señora Rodríguez. Ya le está ganando la risa. No, ahorita, cabrón. Mira, cabrón. La pinche voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señora, no, sino que sigase tomando las pastillitas y hábleme en una semana. Está bien, doctor. Gracias, bye. Juegos. A la siguiente semana, consultó el doctor Jiménez. ¿Señor del bosque? ¿Señor del bosque? ¡Doctor Jiménez! Sí, ¿quién habla? Habla la señora Rodríguez. ¿Qué pasó, señora Rodríguez? Mira, pundito. La pinche voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. ¡No, pundito! Señora, no se enojen. Le voy a contar un chiste muy bonito para que se ría, ¿ok? Échalo. ¿Usted sabe qué sale de la cruza de un burro y un gatito? ¡No! Sale todo el vecindario a callar al gatito. ¡No mandes, pundito! Mira, pundito. La pinche voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello, pundito. Señora, mire, no se enoje. A veces es normal que le salga un poquito de bello. Sí, en los huevos. ¡Puantajito! 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 ¡Puantajito!